Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudry Alfa Tauri elige a el neerlandés Nick Terese para sustituir a Pierre Gasly bueno, como sabemos, otro zarpazo al programa de jóvenes pilotos de Red Bull que elige a un piloto del equipo Mercedes Benz más veterano que el piloto saliente de cara a la temporada 2023 y bueno, como sabemos, recordemos que Nick Terese anteriormente fue piloto de la Fórmula E con la escudería con el equipo Mercedes y Q Fórmula 18 que como sabemos, con esto finalmente Terese ya no continúa dentro de la categoría 100% eléctrica la FIA y por fin va a debutar a tiempo completo en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde Carlos Sainz, el programa de jóvenes pilotos de Red Bull el Red Bull Junior Team, responsabilidad de parte de Helmut Marko, no encuentra su camino y bueno, como sabemos, el neerlandés Max Verstappen quien está a punto de ser campeón mundial por segunda vez ha sido fichado ya directamente con asiento a la Fórmula 1 y desde aquel entonces, tanto los que han alcanzado la máxima categoría como los elegidos en categorías de formación no dieron el rendimiento esperado y bueno, esta vez no es ni un repescado del programa que ya fichó que ya fichó por la Fórmula E como Alex Salmon ni de repescado venido de resistencia como Brandon Harley ni tan siquiera un japonés recién llegado a Europa como es Yuki Sunoda esta vez Red Bull pesca directamente en el equipo Mercedes-Benz y bueno, Nick Debris fue confirmado como piloto oficial de Scuderia Alfa Tauri de cara a la temporada 2023 y bueno, como sabemos, el piloto neerlandés sustituye así al francés Pierre Gasly que como sabemos se va al equipo Alpine piloto del equipo domicilado en Fansa desde el año 2017 y con particularidad que pese haber debutado por primera vez en la Fórmula 1 en esta temporada 2022 en el reciente Gran Premio Italia Debris es un año mayor que Pierre Gasly al que sustituirá y bueno fichaje no sorpresa ya que ya se venía rumoreando pero sí llamativo porque Debris es pupilo de Toto Wolff que ya intentó, por ejemplo, colocarlo en el equipo Williams de cara en este mismo año el piloto reserva del equipo Mercedes-Benz que debutó en una carrera en esta temporada 2022 de Fórmula 1 con el equipo Williams ya deja sus funciones para incorporarse a Fansa llegando su gran oportunidad a los 28 años y bueno, finalmente ya no pertenecerá a Mercedes-Benz y recordemos que anteriormente fue campeón de la categoría Fórmula E y anteriormente y anteriormente debutó con la escudería Williams en el reciente Gran Premio Italia este año y bueno bueno, estoy muy emocionado de unirme a la escudería El Fatauri para 2023 y quiero agradecer tanto a Red Bull como al equipo por darme la oportunidad de conducir en la Fórmula 1 después de la Fórmula 2 tomé un camino ligeramente diferente por el automovilismo pero la Fórmula 1 siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido de poder cumplirlo he tenido muchas oportunidades de experimentar el auto 2022 este año y creo que eso me ha colocado en una excelente posición para la próxima temporada espero que esto me haya ayudado a prepararme para lo que está por venir habiendo pasado la mayor parte de mi adolescencia en Italia para el karting siempre me he sentido como en casa allí por lo que para mí es genial unirme a un equipo italiano que ya tiene un ambiente familiar real y estoy deseando conocerlos a todos y comenzar a construir nuestra relación antes de la próxima temporada eso fue lo que declaró el mismísimo De Vries y bueno la escudería Alfa Tauri tuvo un periodo muy exitoso con Pierre nunca olvidaremos su fantástica victoria en Mons en sus podios en Brasil y Azerbaiyán quiero agradecer a Pierre por todo el esfuerzo que ha puesto en el equipo en los últimos años y le deseo lo mejor para su futuro ahora nos complace comenzar un nuevo capítulo con Nick que es muy bienvenido en la escudería Alfa Tauri el piloto muy habilidoso ya que ganó en todas las categorías en las que compitió con muchas carreras y campeonatos en su haber su último gran éxito fue ganar el campeonato mundial de Fórmula E y esto es una clara evidencia de que es un piloto competitivo que merece un asiento en la F1 tengo muchas ganas de verlo en nuestro coche y confío en que con Nick que con Yuki y Nick tendremos una alineación de piloto muy sólida para 2023 eso complementó el responsable del equipo con cuartel central domiciliado en Fansa o sea, Franz Stoss y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao